Hablemos ahora de cine porque la Academia Estadounidense de Ciencia analizó las más de 14.000 películas que se han producido en Hollywood. Esto con el fin de encontrar la más influyente debido a su impacto, taquilla y por supuesto su calidad. La ganadora de este conteo no es precisamente una película de ciencia ficción. Se trata de El Mago de Oz protagonizada en 1939 por la diva Judy Garland. Según los expertos, a pesar de haber sido estrenada en una época en que no había tantas conexiones con el mundo, logró traspasar fronteras y ser llevada a países jamás pensados. En el segundo lugar encontramos a la Guerra de las Galaxias de 1977 y Psicosis de 1960.